La quinceca nocturna volvió a regalar a sus participantes y a la ciudad de Valencia una gran velada atlética. Ni la amenaza inesperada de la lluvia que se presentó por la tarde sin invitación a esta fiesta deportiva pudo deslucir, al final, otra nueva cita con el deporte bajo la luna en la ciudad del running. Una prueba que nos vuelve a dejar espectaculares imágenes en cada uno de los rincones de nuestra ciudad que conquistan los corredores. Un nuevo recorrido optimizado con el paso por tres nuevos puentes en el trazado de este año y que ha permitido volar a los más rápidos. Los tiempos en las victorias de Marta Esteban y sobre todo de Yohwat Tugan, que establece un nuevo récord de la prueba con 44 minutos y 13 segundos, son una buena muestra de ello. Y además, se suma otro récord, el de participación, con 10.200 corredores inscritos. Gracias a Dios, que es el tercer récord que tengo. Voy encontrándome muy bien. Pero el triunfo de esta 15K está también en acercar este bonito recorrido nocturno a miles de corredores populares que se lanzan a este medio fondo, atraídos por el ambiente que se respira en la ciudad y por el sentimiento de adueñarse de un céntrico recorrido y una bonita meta. Felicitar tanto a la organización como al público de Valencia. Increíble, cada año, esto es la bomba, esto es la bomba. La verdad es que es ideal correr estas horas. Mucho menos calor, aunque la humedad no te la quitas, pero muy bien ir en ventazo, tremendo. Esta carrera siempre es muy especial, por la noche, por el gran ambiente que hay, por la buena organización. Pero hoy, especialmente, el Club Deportivo es posible y todos los que éramos amigos suyos se la queríamos dedicar a Dani, a nuestro buen amigo Dani, un corredor entrañable, siempre con una sonrisa en la boca. Y esta carrera, de mucha gente y mía especialmente, va por él y por su familia y por la gente que ha sufrido muchísimo su pérdida. Nos espera en el cielo, se está quitando el chip y nos volveremos a encontrar en una carrera apoyada y ríos. Gracias, eh. Una victoria absoluta del atletismo popular en esta cita organizada por el Club de Atletismo Valencia Terra y Mar, que ha disfrutado, en este último mes, de la victoria en la Copa de Europa, la Liga de Clubes y una carrera que tiene lugar en Valencia Ciudad del Running y que es la envidia de toda España. Valencia, no en Valde, es la capital que acoge más carreras del mundo. El público muy entusiasta y los corredores están contentos de poder patear las calles de Valencia, sobre todo en una fecha de junio con el calor y como de hecho se han apuntado este año más de 10.200 corredores. Bueno, muy contentos porque hace escasamente una hora nos hemos proclamado Campeones de la Liga Nacional y precedido del título de Campeones de Europa, pues ya más no se puede pedir. En definitiva, una noche en la que los corredores y la ciudad comparten una magia especial que se acaba traduciendo en esa inmensa alegría después de correr 15.000 metros a la luz de la luna en la ciudad del Running. Así es la 15K nocturna y así la disfrutaron sus corredores. ¡Gracias!